No, 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 no. Le has dicho al padre que la niña ha muerto. No sé quién es. Desde que dio a luz se convirtió de golpe en una mujer adulta. Es casi. ¿Qué pasa, Ana? Anita ha muerto. ¡Yani! ¡Ay, qué alegría! Pero mi sueño es reunir a toda la familia. Que hay que mirar al futuro. No me gustaba la sensación de estar ocultándose, ¿no? Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh? Parallel Mothers. ¡Ay y la絆! 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 Gracias por ver el video.